Pero si está acusado de terrorismo Yo soy hijo de Chávez, soy chavista, soy el primer presidente chavista Hasta que se produzca la auditoría de los votos Hasta donde sea, hasta el final El jefe de la diplomacia estadounidense se ha reunido ya con su homólogo y con el presidente Xi Jinping Un régimen que amenaza con un ataque atómico a Corea del Sur, Estados Unidos o sus aliados Guillermo Gulló fue asesinado por un grupo fascista Y es el pueblo de Esblada, es una oportunidad para la gente que quiera vivir con tranquilidad en el campo Y que quiera tener su propio pueblo Tienen ustedes que abandonar la tribuna El presidente les expulsa tarea a ejecutar por ser afín y el resto de ujieres Un terremoto de casi 7 grados en la escala Richter Despertaba el sábado a los habitantes de la provincia de Sichuan, al suroeste de China Aquí podemos apreciar la virulencia del seísmo, justo en su epicentro La lista de desastres es inacabable En noviembre, un incendio mató a 112 trabajadores Eso es lo que cobraban en la fábrica que se derrumbó esta semana ¿Pero qué es esto de tratar de violentar el voto? Eso es nazismo puro A mí me hablan español El rechazo injustificado y agresivo que tienen tantísimas personas hacia los catalanes El Galaxy S4 viene cargado de novedades y enseguida os vamos a enseñar las más interesantes ¡Suscríbete al canal! Atronado rugido a la salida de Isabel Pantoja Tirones de pelo Y gritos ¡Estamos en la cárcel! ¿Es demasiado para esperar a otro? Esta noche te espero en la venta Fumando espero al hombre quien yo quiero Tras los cristales de alegres ventanales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!